Oramos hoy de acuerdo a este Salmo, el Salmo 41, que declaramos cuando estamos enfrentando enfermedad y persecución por parte del enemigo, diciendo, ¿Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? El Señor los rescata cuando están en apuros, el Señor los protege y los mantiene con vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos, el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en mi oración, sáname, porque contra ti he pecado. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero, mientras tanto, juntan chismes y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza. Quien compartía mi comida se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia, y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y Amén. Padre, ¿cómo no bendecir tu santo y maravilloso nombre? Tu bondad y misericordia, tu fidelidad y cuidado. Siempre ha sido manifestado hacia mi vida. Hallo consuelo en tu presencia, porque al acercarme a ti no encuentro rechazo. Tú te interesas por cada detalle de mi vida. ¿Cómo contrasta todo ello con la atención y el cuidado que los hombres tienen hacia sus semejantes? Es en los momentos de dolor, enfermedad y conflictos, que nos damos cuenta que estamos solos. Los amigos, conocidos y aún familiares, se apartan y nos dejan en medio de la dificultad. Tu verdad y bondad, Padre, son mi apoyo y consuelo. Aún en medio de la enfermedad, mi comunión contigo me conforta el alma. Recibo fortaleza en mi fe y me aferro a tus promesas de sanidad y liberación. Decreto y declaro que la enfermedad no tiene cabida en mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y he sido comprado por precio. Por lo tanto, mi cuerpo debe honrar a Dios, según nos enseña Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dios me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Aún en medio del dolor, enemigos maliciosos se levantan contra mí. No guardo resentimiento, no, dejo toda situación injusta en tus manos, sin dudar que tú me ayudas y favoreces. Soy librado del poder de las tinieblas. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La buena voluntad de un Dios que nos ama es suficiente. Para protegernos de la mala voluntad de todos los que nos odian, sean hombres o demonios. Como enseña este salmo, si alguno está afligido por la enfermedad, el Señor lo rescata, lo protege y lo mantiene con vida. ¿Está alguno siendo perseguido por sus enemigos? El Señor lo guarda, lo preserva en lo íntimo de su morada y le da la victoria sobre sus enemigos. Ayúdame, Padre, a ocuparme de los pobres que sufren. No sólo aquellos necesitados de pan y cosas básicas para vivir, sino también de aquellos pobres emocionalmente y necesitados del alma. Que mis pensamientos no sean egoístas. La sociedad nos enseña a mirar cada uno por lo suyo. Pero tu corazón está hacia aquellos que sufren. Y nosotros también debemos acordarnos de ellos e involucrarnos en sus necesidades. Que extendamos nuestras manos para dar. Dirijamos nuestros pasos para ir hacia el que sufre. Y que nuestros labios se abran para edificar, bendecir, amar y hablar de tu salvación. Pido, creo y declaro toda esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche sólo me alimento de lágrimas. Mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿Dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores. Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias, en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Pondré mi esperanza en Dios? Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado. Pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿Dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Padre bendito, Dios Todopoderoso, he experimentado una y otra vez la dulzura de tu presencia en mi vida. Y nada de este mundo es comparado a ti. Lo que experimento cuando tu espíritu llena mi alma, no se asemeja a ninguna experiencia terrenal. Esa bendita y dulce presencia lo llena todo. Por eso David clamaba desesperado por ti. Como el siervo que gime de sed en tierra desierta. Así mi alma necesita ser renovada y beber del agua pura y fresca de la vida. Estoy saciado, satisfecho y me siento pleno aquí junto a ti. Soy consciente que en ocasiones las cosas de este mundo y las preocupaciones quieren tomar el control de mi vida y tratar de llenar mi corazón. El miedo y los temores huyen de mí al estar aquí contigo. Y la vanidad y lo superficial toman su verdadero valor y su insignificancia ante la majestad del Dios Todopoderoso. Quien a través de Jesús nos completa y nos llena en todas las cosas. Solo en ti hay verdadera satisfacción. Recibo y bebo abundantemente de esa plenitud. ¿Por qué estaré entonces triste y desanimado? Recuerdo las veces que me sacaste en victoria y cómo te alababas fervientemente celebrando en la congregación tu gran poder y victoria. Las aguas embravecidas de los problemas y las dificultades vienen hacia mí. Pero yo confío. Oro y alabo tu nombre aún en medio de toda situación adversa porque tengo fe y esperanza que saldré una vez más en victoria. Por ello te busco y presento a ti mi oración sabiendo que tu fidelidad y misericordia nunca dejarán de ser. Tú cuidas de mí y te interesas en cada detalle de mi vida porque me amas. Mas tu amor no es escaso o como nuestro amor hacia ti que a veces disminuye. No, por el contrario tu amor hacia mí es inagotable y a causa de ese amor cuidas mi vida. Como un padre protege a los hijos que ama así tú tienes cuidado y te interesas por mí. Gracias porque ese amor inagotable un día me alcanzó me conquistó y me llevó a tu presencia. y hoy sigue vivo y permanece para siempre porque tú nos amas por toda la eternidad. Gracias mi amado Salvador pido creo recibo y declaro esta bendición del Salmo 42 en el nombre de Jesús Amén. Oremos juntos al Salmo 43 para ser librados de la crítica y el juicio injusto de la gente y ser restaurados y fortalecidos por Dios. Declárame inocente oh Dios defiéndeme contra esta gente que vive sin ti rescátame de estos mentirosos injustos pues tú eres Dios mi único refugio seguro por qué me hiciste a un lado por qué tengo que andar angustiado oprimido por mis enemigos envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen que me lleven a tu santo monte al lugar donde vives allí iré al altar de Dios a Dios mismo la fuente de toda alegría te alabaré con mi arpa oh Dios mi Dios ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué está tan triste mi corazón? pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi Salvador y mi Dios Padre celestial vengo ante tu presencia en esta mañana trayendo mi causa y aflicción ante ti he sido acusado injustamente y labios maliciosos tratan de destruirme quitarme la paz y el gozo de mi corazón Señor llevo mi causa ante ti pero no tengo miedo porque sé que aunque haya fallado muchas veces tú eres amplio para perdonar y levantarnos de nuestras caídas y fortalecernos en la debilidad cuando David pecó abrió la puerta para el juicio pero él dijo en grande angustia estoy caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas más no caigamos en manos de hombres David sabía que el juicio del Señor es benevolente para con los suyos no así los hombres o Satanás que espera cualquier oportunidad para atar y destruir Señor tú perdonas toda nuestra iniquidad porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado y nos ha acercado a ti nosotros que estábamos lejos y apartados del bien hemos sido reconciliados contigo por medio de Jesús y ahora disfrutamos de comunión y buena voluntad declaro que toda voz del diablo que me acuse sea silenciada y todo acceso legal que el enemigo tenga en mi vida sea bloqueado por haber sido perdonado de todas las ofensas como enseña Colosenses capítulo 2 del verso 13 al 15 Cristo borró el acta de los decretos que había contra mí que me era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz y habiendo despojado los principados y potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús que tu luz me guíe nuevamente a tu presencia tu luz resplandece ahora en mi espíritu trayendo perspectiva y haciendo entender que separado de ti yo nada puedo hacer allí la angustia el dolor la tristeza y la congoja del corazón se disipan es es junto a ti que poseo plenitud y ya no estoy afligido ni necesitado atráeme atráeme nuevamente a ti a tu santo monte donde estaré gozándome y alabándote en ese lugar recibo claridad para mi vida y las tinieblas y las tinieblas y la confusión comienzan a esfumarse lava nuestra mente con la sangre de Jesús limpia Señor toda oscuridad y todo pensamiento que sea contrario a tu voluntad y destino para nuestras vidas te pedimos Señor Jesús que cierres cualquier puerta que deba cerrarse ya sea espiritual o natural y que abras cualquier puerta que deba abrirse ya sea espiritual o natural en mi vida Padre celestial te pido hoy claridad de visión claridad de vista claridad de pensamiento claridad en mi mente claridad para entender y escuchar tu voz según nos enseña San Juan capítulo 10 verso 27 que dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen pido creo declaro y recibo toda bendición en el nombre de Jesús porque tú así lo enseñaste diciendo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará amén y amén oremos de acuerdo a las verdades de este precioso Salmo 44 que del verso 1 al 3 dice así oh Dios con nuestros oídos hemos oído nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos afligiste a los pueblos y los arrojaste porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos si Padre del cielo tú eres maravilloso todo lo que has hecho en el pasado no quedará nunca en el olvido traigo a mi memoria las grandes victorias milagros y favor manifestado hacia mi vida cuando te necesité estuviste allí para mí para sostenerme en medio de la prueba y la dificultad es en esos momentos donde tu fidelidad brilla en medio de toda oscuridad trayendo seguridad y esperanza sé que así como lo hiciste en el pasado lo harás una y otra vez quiero testificar de tus grandezas y que mis hijos y nietos sepan cuán grande eres y lo que has hecho en mí siempre proclamaré a las generaciones venideras tu majestad y poderío no hablaré de fracaso amargura dolor y lo mal que están todas las cosas en cambio mis labios expresan cuán grande es mi Dios sé que tu favor es inmerecido y recibo hoy toda bendición solo porque tú en tu gracia y amor has decidido bendecirme el pueblo de Israel reconocía que sus grandes victorias y portentosas conquistas contra los pueblos enemigos fueron solo a causa de ti tu favor hacia ellos hizo que pusieran en fuga ejércitos extranjeros más poderosos y numerosos que ellos conquistaron la tierra prometida tierra donde fluye leche y miel tierra de bendición y llena de toda clase de bienes como enseña Nehemias capítulo 9 versos 24 al 26 que dice y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país a los cananeos los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien cisternas hechas viñas y olivares y muchos árboles frutales comieron se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad si señor así yo también por tu favor y bondad poseo hoy la herencia que me has dado herencia de paz riqueza gozo vida abundante plenitud vigor salud y rejuvenecimiento y el enemigo que está obstruyendo esta bendición es derrotado hoy vencido y puesto en fuga el señor me entregará vencidos a los enemigos que se alcen contra mí vinieron a atacarme por un camino y por siete caminos huirán delante de mí como dice los versículos 4 al 8 de este salmo 44 tú eres mi rey y mi dios tú decretas las victorias de israel solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios no confío en mi arco ni dependo de que mi espada me salve tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos avergüenzas a los que nos odian oh dios todo el día damos gloria y alabamos tu nombre constantemente sí padre te alabo y bendigo en este precioso día aún cuando tenga que enfrentar adversidades sé que tú mi rey has decretado victoria para mi vida y ese decreto no podrá revocarse ni abolir pido creo y recibo esta bendición en el nombre de Jesús y declaro que hecho está amén salmo 45 hermosas palabras conmueven mi corazón por eso recitaré un bello poema acerca del rey pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta eres el más apuesto de todos de tus labios se desprenden palabras amables Dios mismo te ha bendecido para siempre ponte la espada oh poderoso guerrero eres tan glorioso tan majestuoso cabalga con majestad hacia la victoria defiende la verdad la humildad y la justicia avanza para realizar obras imponentes tus flechas son afiladas traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies tu trono oh Dios permanece por siempre y para siempre tú gobiernas con un centro de justicia amas la justicia y odias la maldad por eso Dios tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro mirra aloe y casia perfuman tu manto en palacios de marfil la música de cuerdas te entretiene hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte a tu derecha está la reina lleva joyas del oro más fino de ofir escúchame oh hija de la realeza toma en serio lo que te digo olvídate de tu pueblo y de tu familia que están lejos pues tu esposo el rey se deleita en tu belleza honralo porque él es tu señor la princesa de tiro te colmará de regalos los ricos suplicarán tu favor la novia una princesa luce gloriosa en su vestido dorado con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey acompañada por sus damas de honor qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey tus hijos se convertirán en reyes como su padre los harás gobernantes de muchas tierras traeré honra tu nombre en todas las generaciones por eso las naciones te alabarán por siempre y para siempre oremos conforme a este bello salmo 45 padre del cielo aquí estoy nuevamente presentándome ante ti y aprendiendo a orar de acuerdo a tu palabra el salmista expresa que palabras bellas llenaban su corazón y a causa de ello escribía un bello poema esto llega como resultado de nuestra meditación meditación dirigida a ti cuando lleno mi mente de tus obras de bondad y fidelidad cuando medito en tu gran amor puedo solo expresar reconocimiento y gratitud cuando no brotan palabras de amor y alabanzas hacia ti posiblemente es porque tal vez mi mente solo se ha enfocado en meditar en los problemas y dificultades amargando así mi alma y mirando las cosas de forma negativa por ello me resulta difícil expresar bellas y agradables palabras hacia ti que me has dado todo medito ahora en tu belleza y consideración hacia mi vida siempre me hablas bellas palabras de amor que me fortalecen y me levantan en medio de la angustia o debilidad tu dulce voz como la voz del buen pastor me da paz tranquilidad y me hace sentir seguro cuando estoy enfermo me dices yo soy tu sanador cuando tengo temor me dices no temas yo estoy a tu lado cuando me apremian los compromisos económicos tu expresas yo soy tu pastor nada te faltará cuando me condena mi pecado me señalas dulcemente que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús cuando me siento débil hablas diciendo yo te doy nuevas fuerzas tú te levantas en medio de la batalla y anuncias victoriosamente que el enemigo está vencido pues tú eres mayor que todo enemigo o mal espíritu que se levanta en contra de mí tu espada afilada que es la palabra de Dios en mi boca derrota toda sombra de duda o temor agito hoy tu espada de poder y corto todo poder e influencia negativa del enemigo que frenaba todo lo bueno sobre mi vida y la de mi familia destrabamos lo que estaba ligado y amarrado declaro que a partir de hoy todo el bien y la misericordia de Dios se comienza a multiplicar se multiplica mi economía y mi prosperidad se multiplican los milagros de sanidad en mi cuerpo se multiplican los que vienen a Cristo en este tiempo sean vecinos familiares amigos o compañeros de trabajo o estudio declaro a Cristo Rey vencedor por siempre amén y amén Salmo 46 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad por lo tanto no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar que rujan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras suben las aguas un río traigoso a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del altísimo Dios habita en esa ciudad no puede ser destruida en cuanto despunte el día Dios la protegerá las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan la voz de Dios truena y la tierra se derrite el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros el Dios de Israel es nuestra fortaleza vengan vean las obras gloriosas del Señor miren cómo trae destrucción sobre el mundo Él hace cesar las guerras en toda la tierra quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos quédense quietos y sepan que yo soy Dios toda nación me honrará seré honrado en el mundo entero el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros el Dios de Israel es nuestra fortaleza oremos basados en este poderoso salmo de protección confianza y victoria amado Señor y Salvador estoy ahora justo delante de ti tú eres mi refugio y mi sostén la fortaleza de mi vida así como el salmista lo declaró en este bello salmo eres nuestra ayuda para hacer a favor de nosotros todo lo que necesitamos tú eres una ayuda presente de hoy y cada día de mi vida por siempre si estamos en apuros Él por su gracia pondrá en nosotros fuerza y en Él podremos sustentarnos muchos confían en sus habilidades y capacidades económicas o humanas para defenderse y sobrevivir en un mundo malvado lleno de mentiras traición y violencia yo humildemente me inclino ante ti Dios todopoderoso quien nunca avergüenza a quienes confían en Él reconozco mi necesidad de ti sólo con tu diestra poderosa alcanzaré victoria en todas las áreas de mi vida sólo aferrado a Cristo Jesús soy más que vencedor soy fuerte en batalla pues tu gracia me sostiene y tu poder se fortalece y perfecciona en mi debilidad siempre estás dispuesto a ayudarnos aun cuando sólo nos acordamos de ti en momentos de dificultad tú no retienes tu mano de bendición sino que nos socorres y ayudas en toda situación y debilidad tu palabra enseña que todo aquel que viene a ti tú no lo echas fuera te presento mis debilidades y cargas para que las sostengas pues yo no puedo cargar más todo este peso que me enferma y agobia el corazón tú dices que vayamos a ti si estamos trabajados y cargados para así hallar descanso no temeré aunque todo a mi alrededor sea conmovido hay situaciones donde las dificultades se acrecientan y todo parece salir mal pero aún allí tú me enseñas a no temer sólo me pides que confíe tú me protegerás guardarás mi vida y la aflicción terminará aunque los reinos y estados del mundo estén en confusión envueltos en guerras sacudidos por los tumultos y sus gobiernos en continua revolución aunque sus poderes se asocien contra la iglesia y el pueblo de Dios quieran destruirlos y estén muy cerca de ganar sin embargo no temeremos porque todos estos problemas terminarán ya que si Dios es por nosotros quien se levantará en nuestra contra si estamos oprimidos por los problemas si tenemos trabajo que hacer y enemigos a los que enfrentarnos Dios tú eres nuestra fuerza para sostenernos bajo nuestras cargas para prepararnos para todos nuestros servicios trabajos y sufrimientos hablo a las montañas de problemas digo a la tormenta que arrecia sin piedad calla aquietate enmudece problemas dificultades y toda fuerza de maldad que se levanta contra mí las reprendo y someto bajo la autoridad de Cristo ahora en el nombre de Jesús pido creo y declaro esta bendición victoria y protección amén amén y amén salmo 47 vengan todos aplaudan griten alegres alabanzas a Dios pues el Señor Altísimo es imponente él es el gran rey de toda la tierra él subyuga las naciones frente a nosotros pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión el orgullo de los descendientes de Jacob a quienes ama Dios ascendió con un grito poderoso el Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas canten alabanzas a Dios canten alabanzas canten alabanzas a nuestro rey canten alabanzas pues Dios es el rey de toda la tierra alábenlo con un salmo Dios reina sobre las naciones sentado en su santo trono los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios Él es exaltado en gran manera en todas partes Padre del cielo me gozo en tu presencia y celebro con fe y júbilo en mi corazón porque tú nos defiendes los que confían en ti pueden llenar sus bocas con cánticos de júbilo porque tenemos fe en que tú nos socorres y rescatas de toda adversidad no somos como aquellos que no tienen esperanza que caminan por la vida separados de ti y no tienen a quien acudir en la dificultad yo puedo saber que siempre estás conmigo y eso llena de paz y alegría mi corazón oro por todos aquellos que no te conocen quienes se han apartado de la fe en ti y están tristes deprimidos viviendo sin sentido para ellos también es esta invitación a alabarte de acuerdo con este precioso salmo donde todos pueden exaltarte todos pueden acercarse a ti y disfrutar de tu dulce presencia todos todos tenemos la oportunidad de contar con el amparo refugio y protección que tú brindas a quienes confían en ti porque eres bueno refugio en el día de la angustia y conoces a todos los que en ti confían sabes detalladamente cada una de nuestras necesidades y aflicciones sabes aún cuando uno de nuestros cabellos cae de nuestra cabeza y ello es porque cada momento estás al pendiente de cada uno de tus hijos todo lo sabes aún el suspiro y dolor más íntimo de nuestros corazones como no alabarte si en tu presencia mi corazón es sanado el peso de las preocupaciones se disipa y la sensatez la claridad de pensamiento toma el control de mi mente como hijos de Dios nos has dado una herencia escogida somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús maravillosa herencia hemos recibido la suerte cayó para mí en lugares deleitosos es decir que lo que tienes para cada uno de tus hijos siempre será mejor de lo que nosotros imaginábamos tú superas todas nuestras expectativas y nos brindas y das mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos según tu perfecta voluntad en ocasiones elegimos nuestra vocación trabajo cónyuge pasatiempos metas pero mejor sería que nuestra vida y todo lo que ella es y representa esté bajo tu total dominio y autoridad que cada decisión pueda hacerla a la luz de tu perfecta voluntad porque de esta manera nunca me equivocaré o transitaré caminos de aflicción o desengaño todas las naciones vendrán y te adorarán en tu regreso inminente señor gracias porque el tiempo de tu venida se acerca más y más ya tu palabra está corriendo como ríos por todas las naciones ayúdame a anunciar tu verdad porque así lo enseña tu palabra que será anunciado el evangelio hasta lo último de la tierra y entonces regresarás por tu iglesia soy parte de ese pueblo que proclama tu verdad en mi familia en mi comunidad en mis redes sociales y compartiendo con todos el mensaje de fe esperanza y amor de Dios a través de Jesucristo amén y amén suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en redes sociales avanzapormás.com estamos para bendecirte de Jesucristo y amén de Jesucristo y amén de Jesucristo